Sí, bueno, estamos tratando un proyecto que nos envió, que nos pone en conocimiento el Consejo Deliberante referido a los deportes digitales, que bueno, muestra justamente esto, la inquietud que tenemos tanto del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante a llegar a cada uno de los sectores de la ciudad de la forma que el diálogo nos convoca, que es escuchando a los vecinos y desarrollando proyectos que generan estabilidad como las leyes, pero también las acciones ejecutivas pertinentes para el desarrollo de las distintas políticas públicas. Nosotros tratamos de llegar a un público que es el adolescente, el joven, obviamente teniendo en cuenta que la tecnología hoy en día llegó para quedarse y tratamos de llegar de una manera también a los adolescentes, a los jóvenes, para que se involucren, no tan solo en el juego de la play, en este caso con el deporte electrónico, sino también con otras actividades, ¿no es cierto? Porque no tan solo es el chico que juega, sino también esto, tener en cuenta la postura, el alimento, la hidratación, llegar desde otros ámbitos también a los adolescentes. Es una realidad que nosotros queremos llegar a los jóvenes, llegar a los niños, que se involucren con actividades que proponemos desde la municipalidad, teniendo en cuenta que es un interés personal de ellos. Lo que nosotros, desde las distintas direcciones convocadas por la Secretaría de Desarrollo Humano, la mía en particular, es poder mirar qué cosas irían o qué temas serían importantes que llevarán a cabo alrededor de este torneo. La promoción de hábitos saludables como nutrición, controles odontológicos que también se hacen y que sea un juego responsable. Exactamente, desde la Comisión de Cultura, hemos decidido citar a funcionarios del Ejecutivo a los fines de que tomen conocimiento del proyecto de promoción de los deportes electrónicos que está en esta comisión desde hace un tiempo, para que nos realicen los aportes necesarios, tomando en cuenta que el municipio ha lanzado también un par de torneos y lo está realizando ahora de manera constante en este estilo. Nosotros entendemos que la realidad es que hoy en día muchísimos vecinos, yo voy a decir chicos, pero no solamente chicos, se dedican a esto, no solamente como pasatiempo, sino algunos como competidores, como gamers también. Entonces hay que tomar en cuenta muchos elementos, el tema del uso del horario, el tema de salud, lo que puede estar vinculado también con salud mental y como el equipo multidisciplinario que tiene Desarrollo Humano lo está llevando y lo está rodeando y protegiendo al torneo y a las movidas que están realizando, son aportes muy buenos que pueden venir al proyecto de ordenanza. La idea es trabajar en conjunto, de manera fluida, con el Ejecutivo y también de esta forma sacar un proyecto, una norma ya en este caso seria, que sea superadora y tomando en cuenta todos los aspectos necesarios y que ellos ya están viendo en el día a día.